El segundo es después del primero y dicen que de él no se acuerda nadie, ya que por ejemplo nadie tiene recuerdos de quién fue el segundo hombre en pisar la luna o tampoco de quién tocó América luego de Cristóbal Colón. En el fútbol sucede algo similar, no sólo no valorando a los subcampeones, sino estigmatizándolos por ser considerado un equipo que termina en segundo lugar como el primero de los perdedores. Sin embargo en el torneo argentino hubo honrosas excepciones que merecen ser reconocidas, ya que realizaron campañas dignas de un equipo campeón. Por eso para poder compararlos y determinar quiénes fueron los mejores segundos, ya que los formatos de los torneos varían constantemente, se realizó una ponderación en cuanto a su eficacia, estableciendo, porque sí, como límite a haber superado el 70% de los puntos en juego, de manera tal de poder reconocer a los mejores subcampeones del fútbol argentino. Desde que la victoria vale 3 puntos, porque no se puede equiparar a las épocas donde por ganar te daban 2. Y una camiseta te dan si la compras en FYY Game, la tienda online donde también podés encontrar todo tipo de ropa deportiva y botines de fútbol. Además te segundean con un 5% de descuento utilizando el código que está en la descripción. Envíos a todo el mundo. Tres equipos para ser exactos obtuvieron el 70,17% del puntaje en juego pudiendo ser considerados para el selecto grupo de mejores subcampeones y dejando afuera por un pelo a Godoy Cruz de 2018. Todos ellos sumaron 40 sobre 57 puntos posibles, ya que fueron en los viejos y ordenados torneos de 19 fechas. Comenzando cronológicamente, el primero de ellos lo logró en el clausura 98, donde Vélez festejó el título y el que se quedó con el segundo puesto fue Lanús. El granate redondeó una campaña digna de un campeón con 11 victorias y una sola derrota ante Racing en la octava fecha. No obstante, en buena parte del torneo quien le disputó el título al conjunto de Liniers fue Gimnasia La Plata, que hasta la fecha 15 lideraba el torneo junto a los de Bielsa. Pero fiel a su estilo, el lobo se desplomó sobre la recta final, siendo derrotado en tres de sus últimos cuatro partidos cayendo hasta el tercer lugar. Por el contrario, el equipo dirigido por Mario Gómez mantuvo su regularidad y le arrebató el subcampeonato a los de Grigol en la última fecha. En el equipo del sur deslumbró Gustavo Bartelt, una fulgurante aparición que se dio a conocer en la primera fecha con un doblete nada menos que ante River, vigente tricampeón, en una goleada por 4 a 0 como visitante. Y además también despuntó como figura Julián Met, mediocampista ofensivo surgido desde las divisiones inferiores. Mientras que la frutilla del postre la colocó Hugo Morales, quien en ese certamen volvió al fútbol luego de una larga recuperación convirtiendo un emotivo y agónico gol para vencer a San Lorenzo. También con 40 puntos culminó Boca el torneo de apertura 2002, quien finalizó como subcampeón y de arremetida estuvo a punto de quitarle el título a Independiente que fue el equipo que terminó celebrando. Los de Tabárez, que contaron en ese segundo semestre del año con la explosión futbolística de Carlos Tevez, lograron 12 victorias y 4 empates, pero le perdieron pisada al inicio arrasador del conjunto de Avellaneda y las chances de campeonar parecían quedar muy lejos luego de caer como local ante Racing por 4 a 3 y fenecer en el cementerio de los elefantes de Colón. Sin embargo, impulsados por la resonante victoria como visitante en el superclásico con doblete del chelo delgado y un sprint final con 7 victorias y un empate, llegó hasta la puerta del título. Porque ese último empate fue justamente ante el líder Independiente en la anteúltima fecha, donde en caso de haber derrotado a los dirigidos por Gallego lo alcanzaba en la cima de la tabla. El Senai se comenzó ganando con un gol de Barros Eschelotto y le perdonó la vida a Independiente en reiteradas oportunidades. El local finalmente llegó al empate con el famoso gol de Lucas Puccineri y pudo conservar la punta, para en la jornada siguiente festejar el título y dejar a Boca en segundo lugar. El otro que con 40 puntos se quedó con las ganas de festejar en el clausura 2010 fue Estudiantes de La Plata, un club que profesa la filosofía de no recordar a los segundos, pero que paradójicamente para muchos fue el que mejor jugó de aquellos equipos formados por Alejandro Sabela. Fue justo después de también ser subcampeón del mundo al caer ante Barcelona con un plantel liderado por Juan Sebastián Verón, que todavía contaba con lo mejor del campeón de América. Con el agregado distintivo de la presencia de José Sosa como refuerzo y gran figura, cedido a préstamo por el Bayern Múnich, el pincha que tuvo un comienzo dubitativo incluyendo una sorpresiva caída en el clásico platense logró 12 victorias y 4 empates. Aunque uno de ellos fue como una derrota ya que fue en la anteúltima jornada cuando incluso podía festejar el título. Esto debido a que los de Pachorra llegaron a la fecha 18 un punto por encima de Argentinos Juniors, pero no pudieron con Rosario Central empatando 0 a 0 como local. Mientras que los de la Paternal derrotaron en un partido épico e independiente por 4 a 3, tomando de arrebato la cima del campeonato. En la última jornada ambos ganaron y Estudiantes finalizó como subcampeón, solo un punto por debajo del conjunto del Vichy Borghi. Con mayor efectividad, 70,66%, lograda en un número mayor de partidos aparece Defensa y Justicia, que en tiempos donde el fútbol ya se había comenzado a solo disfrutar y no entenderlo, logró 53 puntos en 25 encuentros en el campeonato 2018-2019. Recordado por ganar agónicamente sobre el final más de un partido el equipo dirigido por BKSS que contaba entre otros con Lisandro Martínez y Matías Rojas, que fue el goleador, le peleó el torneo palmo a palmo a Racing con el incentivo de que en la última jornada debían enfrentarse entre ambos. Aunque finalmente ese duelo no tuvo relevancia ya que a falta de tres fechas, cuando el halcón se encontraba a solo un punto de la academia, sucumbió en Paraná ante Patronato y permitió que los del Chacho Coudet logren despegarse a cuatro puntos. Diferencia que se mantuvo hasta el final del campeonato. Con mayor efectividad, pero con un asterisco, se encuentra el San Lorenzo subcampeón en 2016, obteniendo un 70,83% de los puntos, tomando solo los obtenidos en su grupo, donde sumó 34 en 16 partidos. Ya que fue el torneo de liga más atípico de los últimos años, donde los 30 equipos participantes estuvieron divididos en dos zonas. El equipo dirigido por Pablo Guede, envalentonado por obtener la Supercopa Argentina ante Boca, lideró su grupo de la mano del fútbol de Fernando Bellucci y los goles de Nicolás Blandi. Uno de ellos, por ejemplo, para derrotar a Huracán en el Clásico Internacional. En total fueron 10 victorias y 4 empates. Pero la salvedad se encuentra en que el ciclón cayó de manera estrepitosa en la final por el título ante Lanús por 4 a 0 en el Estadio Monumental. De tal manera que contabilizando ese encuentro su efectividad no llegó al límite establecido del 70% y con semejante caída podría ser recordado tranquilamente también como uno de los peores subcampeones. Perdimos y ya está, pero no les puedo reprochar nada. Al contrario, les tengo que estar agradecido por todo el esfuerzo que hicieron por llegar acá, que solo llegamos dos equipos y por haberlo dejado todo, perdiendo con barro y todo. Hay 30 equipos que querían estar acá y estábamos nosotros y Lanús, además, y es súper positivo. Muy positivo también la manera en la que llegamos de los últimos ocho partidos, ¿me entendés? Pero el tema es que, bueno, hoy perdimos, te vuelvo a repetir, fueron superiores y no sé si eso empañará o no todo lo bueno que hicimos en el año. Un escalón por encima se ubica River, que por partida doble fue subcampeón en el año 2001, sumando tanto en el clausura como en la apertura de aquel año 41 unidades, es decir el 71,92% de los puntos. En el primero de ellos, el campeón fue San Lorenzo, equipo récord en cuanto a puntaje en torneos cortos y al cual el millonario, a pesar de haberlo derrotado en la fecha ocho como visitante y haberle sacado cinco puntos de diferencia, no pudo seguirle el paso arrollador de victorias consecutivas y terminó seis unidades por debajo de los de Pellegrini. Aunque antes de la fecha 18, cuando River debía enfrentar a Huracán, ambos llegaban como líderes a falta de dos jornadas. El conjunto del tolo gallego con Ariel Ortega y Javier Sabiola, entre otros, cayó derrotado ante Huracán y el lobito le sirvió en bandeja el título a su eterno rival que celebró en la jornada siguiente. Bernie, Romeo, Campagnolo y Abreu se han cuidado en el campo de juego, sus compañeros se retiraron todos. ¿O me equivoco, Vachito? Exactamente, pero están aquí en la cancha pegando el final de River, el partido más largo. También Leo Rodríguez, que no quiere hablar con nadie, ante una requisitoria de un colega, porque está siguiendo atentamente lo que escucha Campagnolo, lo que le dice el loco a Abreu. Señoras y señores, gol de Huracán, gol de Huracán. San Lorenzo Puntero solo en el campeonato, a una fecha de la finalización del mismo. Ahora, a lo mejor nos quedamos con las manos vacías en las dos cosas, pero creo que hicimos lo máximo para tratar de llegar lo más alto posible. Otra vez, si no se los da, salimos subcampeón y a la gente de River, subcampeón, no le sirve. En la apertura con la partida del Conejito y la llegada de Ramón Díaz, un equipo renovado con las presencias de Esteban Cambiaso y potenciado con la estelar aparición de Andrés D'Alessandro, corrió la misma suerte al finalizar el torneo por detrás de Racing, apenas con un punto de diferencia. Ambos conjuntos se enfrentaron en la fecha 16 en un decisivo y recordado encuentro en el que la Academia terminó igualando sobre el final con un gol de Gerardo Bedoya que le sirvió para conservar la ventaja hasta ese momento de 5 puntos. En este caso los de Núñez lograron 12 triunfos y 5 empates, contra los 13 y 2 respectivamente del torneo anterior. La escuadra de Ramón tuvo un inicio irregular, pero un cierre a puro gol con todo tipo de goleadas hasta alcanzar los 51 tantos, a solo uno del récord histórico para torneos de 19 fechas, teniendo a Cardetti como el máximo artillero del certamen, pero no fue suficiente para alcanzar a los de Avellaneda. Dos años atrás el elenco millonario sí había festejado al obtener el torneo Apertura de 1999, dejando por detrás a Rosario Central con solo una unidad menos, totalizando 43 puntos, lo que equivale a un 75,43% de efectividad. Esta excelsa campaña del conjunto canalla pasó un tanto desapercibida, ya que en el recuerdo quedó como el campeón disputó palmo a palmo el torneo con Boca, mientras Central aparecía como el tercero en discordia. Sin embargo, tanto el Ceneice como los Rosarinos llegaron con las mismas chances de forzar un desempate a la fecha final. Boca no pudo ganar en la decimonovena jornada, en tanto que el equipo del Patón Bausa, apuntalado por los goles de Juan Antonio Pizzi, ilvanó su séptima victoria consecutiva en el certamen, lo que le posibilitó quedarse con el subcampeonato. Te da muchas más ganas saber que Central salió segundo y no Boca, tercero salieron. 11 años después a Vélez tampoco le alcanzaron sus 43 puntos, que le hubiesen permitido consagrarse prácticamente en cualquier otro torneo, pero en este caso Estudiantes sumó dos más y fue quien dio la vuelta en el Apertura 2010. El pincha fue campeón casi de punta a punta, pero en la fecha 14 una caída ante Tigre le permitió a los delinears alcanzarlo en la cima de la tabla. Sin embargo, en la jornada siguiente el conjunto de Gareca no pudo quebrar el cero ante Gimnasia y lo pagó caro, ya que esos dos puntos perdidos finalmente fueron la diferencia que no le permitió coronarse a un equipo que alcanzó 13 victorias y 4 empates, recordado por ejemplo por su dupla de ataque conformada por Santiago Silva y el burrito Martínez, que en la última jornada convirtió tal vez el mejor gol del año ante Racing, aunque no le alcanzó para gritar campeón. Sigue Juan Manuel, hace un golazo, Martínez, 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 ¡Viva Martínez, viva el fútbol, viva Vélez! Un punto más que estos dos subcampeones sumó Boca en el Apertura 2006 alcanzando una efectividad del 77,19%, aunque con otro asterisco, ya que surge de contar solo las 19 fechas del torneo donde el Ceney se igualó en puntos con Estudiantes de la Plata, que logró sobre el final llegar a un partido desempate, pero al perder ese encuentro el porcentaje lo ubicaría por debajo de Vélez y Central. Boca arrancó el torneo con Alfio Basile en el banco encaminado a ganarlo sin despeinarse y conquistar el tricampeonato. Sin embargo el Coco se fue a la selección argentina y lo sucedió a Ricardo Lavolpe que embelesó a algunos luego de su papel con el Levin México en el Mundial de Alemania. Y si bien al bigotón se le complicó un poco de ganar las últimas dos fechas, donde solo le bastaba sumar un punto para campeonar, Boca hubiese alcanzado el récord histórico de puntos para los torneos cortos. No obstante cayó derrotado inesperadamente primero ante Belgrano y después ante Lanús, quedándose con la nada despreciable cantidad de 44 puntos que de todas maneras no le sirvieron para ser tricampeón, ya que el pinche rata le quitó esa chance en una histórica final por el título. Cosa que sí pudo lograr River en 1997 mientras que Boca también sumó 44 puntos, pero sin ningún asterisco, en el torneo de apertura de aquel año. Es decir que producto de sus 13 victorias y 5 empates lo posicionan como el mejor subcampeón de la historia desde que se entregan 3 unidades por partido ganado. Pero la única derrota llegó en el momento menos pensado. El conjunto dirigido por Héctor Veira se colocó como puntero del campeonato en la fecha 10, luego de bajar de la cima de la tabla a su eterno rival al derrotarlo por 2 a 1 como visitante, ubicándose 2 puntos por encima. Pero en la jornada siguiente Boca cayó como local ante Lanús y el equipo de Ramón Díaz recuperó la punta para no volver a soltarla, en una recta final que fue mano a mano. De esta manera el equipo que contaba con jugadores de la talla desde Riquelme, Guillermo Barros Escheloto o Palermo hasta Maradona, Canigia y La Torre, se quedó a un punto del líder tras vencer a Unión en la última jornada. En tanto que River al igualar con argentinos fue el que festejó con 45 puntos. Bueno, lo que hizo River, Boca, yo vine a este estadio hace 360 días y pasaron prácticamente un año y la verdad que hay otro colorido, hay otra esperanza, hay otra fe. Todos queremos salir campeones. Yo sé que a Boca el segundo puesto no le gusta a nadie, pero por lo menos hay una esperanza, eso es lo más importante. El hincha de Boca se va a pasar la Navidad con una esperanza del equipo. Ahora, ¿se van a acordar de estudiantes campeón? Si estudiaron que salía el segundo, ¿alguien se acuerda del segundo? Del segundo no se acuerda a nadie. Se habla mucho de que el segundo no se acuerda a nadie. Del segundo no se acuerda a nadie. Voy a hacer escuchar algo bueno, ¿eh? ¿Quién fue la segunda persona que pisó América después de Colón? Yo la verdad no lo sé. Campeón hay uno solo. Campeón hay uno solo, ¿viste? Y a mí, desde chico me inculcaron, me inculcaron desde chico, por eso me pongo mal, mal. Mirá, me pasó ya dos veces cuando escucho la canción de Julio Iglesias me olvidé de vivir. Es decir, mi vida la dediqué al fútbol, la dediqué a la medicina, para estar arriba, para estar arriba, para estar arriba. Y eso es. ¿Te emocionaste? No, no.